Bien, ahora más tranquilo. El objetivo era repetir y creo que cumplimos. Aparte es un carnaval que todos los hamburguesistas están destacando lo que es el disfrute porque pueden hacer todo el espectáculo, o sea, los tablados, porque está rindiendo. Sí, que el espectáculo te rinda. El carnaval tiene varias facetas, ¿no? Está el tema tablado, está el tema prensa, está el relacionamiento con el público. Nosotros estamos teniendo la suerte de que todo está saliendo bien. Entonces es un carnaval para nosotros de disfrute al 100%. De lo escrito, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, si digo la despedida, capaz que caiga en un lugar obvio, pero seguramente van a pasar muchos años y lo siga escuchando. Y bueno, y es lo que le voy a dejar a mi hijo el día de mañana. Así, bueno, que papá escribía así, escuchate esto que le hizo al abuelo. Y aparte, bueno, obviamente a los dos los conocemos, los toco obviamente. Imagino la emoción que está viviendo y el carnaval en sí, que creo que lo más importante es vivirlo con alegría, como lo recordarí. Sí, fue todo un proceso de aprender a desprenderme de la despedida, a no sensibilizarme cada vez que la escuchaba, porque si no iba a ser un padecimiento al carnaval. Y creo que eso lo he logrado bastante, pero bueno, hay instancias clave como esta en las que es imposible no mirar para abajo y buscar a alguien. ¿Cómo estás viviendo todo lo que son las críticas en sí de la gente ajena quizás al carnaval sobre el tema de los libretos, sobre cómo le ha pasado a los pasteles, le ha pasado a todo el mundo? Me río mucho, me río de gente que nunca fue al tablado, que aparece preocupada diciendo si está yendo la gente el tablado, pero si vos nunca fuiste, andá vos, si está yendo la gente andá vos. Aparte, es un dato totalmente falso, si cada vez más gente ve carnaval. A mí me parece que está bien las críticas, me parece que hay muchas críticas que nos caben a los carnavaleros y en especial a los letristas que están bien. Sí me resulta un poco cínico el lugar de gente que nunca pisó un tablado y no tiene ni un caso de murga, que de repente dice ¿qué pasó con las murgas? Bueno, hace 30 años, amigo, que no escuchás una murga.